Una cámara de Noticias Uno estuvo en las entrañas de la inteligencia militar que domina la estrategia de seguridad para los huéspedes ilustres que estos días están en Cartagena. Carlos Cárdenas. Carolina, visitamos la fragata ARC Independiente, en la que están instalados los equipos que controlan la protección de la ciudad por mar y aire. Una cámara de Noticias Uno estuvo en la fragata Independiente, el centro de comando y control de las embarcaciones y aeronaves militares a cargo del blindaje de Cartagena. Muchas gracias y ya valemos en la tarde. Un equipo de 86 hombres se concentra durante 24 horas en este centro de operaciones tácticas y de inteligencia que vigila con radares y satélites desde la plataforma continental hasta el espacio aéreo de la zona. Correcto, estaría listo para el proceso inmediato. Aferlativo, estamos al lado de la popa. Nosotros podemos hacer monitoreos de comunicaciones de radio, aparte de eso pues también tenemos equipos especializados para detección de posibles radares que se encuentren transmitiendo en el área. Un equipo de inteligencia y otro de operaciones especiales observa los movimientos de los presidentes y dignatarios que empezaron a llegar a Cartagena y tendrán comunicación permanente con los responsables de los esquemas personales de visitantes extranjeros. Funciones de inteligencia, pues se tienen trabajos en la ciudad de Cartagena y se está haciendo seguimiento constante a las diferentes informaciones que se puedan presentar. Estos marinos también mantienen comunicación y vigilancia en los aeropuertos de la región. A nosotros nos corresponde control marítimo y coordinación para el control aéreo de toda el área de Cartagena y sus alrededores. Los oficiales de la Fragata Independiente también coordinan las operaciones impartidas a comandos de la Infantería Marina que están haciendo seguimientos a sospechosos en las calles de Cartagena.